Ok, el día de hoy una, una, este, un video especial, un, un, una, una pequeña dinámica que ya había, este, de alguna manera, eh, pospuesto, de alguna manera la pospuse ya, puta, ya tiene un año, será, la razón de la que, la razón del por qué no la había hecho es bastante simple, simple, sencillamente, no había tenido el tiempo, hace mucho que junté las preguntas, hace mucho que ya tenía más de 100, de hecho son como 110 o algo así, eh, ya, o sea, hace mucho hice como que la lista a través de las preguntas que, suscriptores y algunas personas de la página me enviaron, eh, las, las junté, las pegué en un blog de notas y no las he leído, entonces, no he tenido, no sé, estoy medio fresco ahorita en las ideas porque no tengo ni idea de qué tipo de preguntas son, eh, leí algunas, pero así como hace cinco meses, entonces no tengo ni idea de, eh, esto es 100 preguntas en cinco minutos, dos minutos, no me acuerdo, la verdad, eh, la razón de hacer esto es bastante simple y quiero explicar algo rápido, esto se hace por dos motivos, el primero de todos es que que eso es algo que se me había propuesto hacer hace muchísimo tiempo, eh, pero no había tenido la oportunidad, y segundo fue algo que salió a través de una dinámica que hice, a través de la cual yo iba a entregar videos de Robo Starlight y Bang Dream y demás, cosa que ya no estoy haciendo por tiempo, eh, pero, o sea, un poquito más de información la pueden checar en el video del link de la descripción, ahí yo creo que lo explico un poquito mejor, pero todo esto sale a partir de, ¿no? Eh, este video lo voy a, bueno, lo voy a partir en, en dos partes, en uno voy a hacer la dinámica, voy a explicar por qué hice esto y básicamente un poquito más a fondo de por qué estoy compartiendo esto y demás, y en el segundo video voy a entrar, voy a entrar un poquito más en detalles de algunas preguntas, ¿no? Para que no se queden al aire y, y como profundizar un poquito en algunas preguntas que están interesantes, como dije, voy a algo fresco, la verdad es que no he leído todas, he leído algunas y algunas y están medio raras, eh, pero nada, a ver qué, qué hay, pero no, no me acuerdo, la verdad, seriamente, mentir, incluso esto lo quería hacer por video de tal, tomando la cara y todo, pero no pude, no, no logré conseguir una cámara, entonces vamos mal, ¿no? Empezamos, ¿volverá Love Live al canal? Eh, no sé, ya a profundizar en ello, ¿habrá reacción de PVP? Tampoco sé, ¿te gusta más Iba Ina como solista o como Roselia? Como Roselia, ¿por qué motivo te gustaría morir ahorcado por las piernas de tu sello? Esa es una, ¿cuál es tu refrán favorito? No guardo refranes. Oh, agruras. Si pudieras comer solo una cosa por el resto de tu vida, ¿qué sería? Si te dicen, no vas a engordar nada en tu vida, o sea, no vas a subir de peso ni nada, pizza, güey, de lejos. ¿Por qué le dices Meteor a Magiru? Por un chiste en las reactions. ¿Desde hace cuándo eres fan o no? Si es correcto o no de idols, no soy fan de idols, de hecho no soy fan de nada ni de nadie. Barcelona o Madrid. ¿Vamos de fútbol o de ciudad? Porque de ciudad no tengo ni idea, son algunos amigos. De fútbol, Madrid. ¿Sello favorito de Starlight? Fuy Vaina, tal vez. ¿Sello favorito de Van Dream? Mikuito. Está difícil. ¿Te gustan los Nesoveris de Van Dream? No sé qué sean. ¿Tienes algún producto de Van Dream, Starlight, otra franquicia? Sí, tengo una estampita que me regaló hace mucho un suscriptor de Maki y una tarjeta de las del juego de cartas de Daya. ¿Cuál fue la última serie no anime que viste? Supernatural, creo. O Lucifer, ya no me acuerdo. ¿Crees en el amor? Quiero pensar que si perdonas a Diego, no sé quién es Diego. Tengo algunos suscriptores que se llaman Diego, pero no tengo por qué perdonarnos. No recuerdo que me hayan hecho nada. ¿Volverá el tag del anime? Sí, espero que sí. ¿Por qué no haces streams? Jugando, no tengo. No tengo con qué. ¿Le dirás un tío? Te resumo al final del Love Live. Cuestión de ver qué onda, cuánto podrían pagar. ¿Yuki Nakashima o Yurika Endo? ¿Yuki Nakashima? ¿De verdad crees que Amy es lesbiana? No, no creo. ¿Anime los Summer Live? ¿Anime los Summer Live? Por mucho. ¿Planeas un rap de Starlight? Ya está al aire. ¿Planeas un rap de Bang Dream? No, no, que no, no. ¿Qué sección te gusta más hacer? Las reactions, tal vez. ¿Qué sección te gusta menos hacer? Las voces, pero no es como que no me guste. Simple y sencillamente es más tardado. ¿Qué sección te cuesta más hacer? Las voces. ¿Hasta qué número de concierto has visto de Bang Dream? Ese es difícil de responder porque no los he visto de seguido. ¿A quién crees que le impulsa más la carrera de solitario Bang Dream? A ninguna. ¿Qué muerte del anime te hizo llorar más, tal vez Koro Sensei? ¿Crees que fracase D4DJ? Depende de lo que te refieras por fracasar. Digo, si sus canciones se venden menos que su proyecto en sí, eso podrías considerarlo fracasar. Al final es un proyecto musical. ¿Revoe de Starlight debe considerarse como anime de idols? ¿Sellos, dirección, artistas, compositores y demás? Todos dicen que no. ¿Existe mejor serie que Starlight? Muchas. ¿Las idols son mejores que las butas de Shoujo? Ni de broma. ¿Crees que ahí se siente opacada por Mahotomita? No, yo creo que la adora. ¿Cuál es tu preferida de Starlight en cuanto a personajes? Tal vez Nana Daiba, pero es complicado. ¿Hasta qué concierto de Robo Starlight has visto? Eso sí he visto todos. ¿Has jugado a T-Idol Master? No. ¿Es mejor músico Sayo, Chuka o Rimi, Nishimoto? Esa está buena. Esa está buena. Creo que Sae. ¿La sello que más te gusta es Saori Hayami? ¿El sello que más te gusta? Sugita tomó caso, tal vez, el más completo. ¿Hablas de anime fuera de YouTube? Para nada. ¿Colaborarías con Kalatras? No. ¿Por qué haces rap? Porque es una forma de expresión y siempre he hecho música. ¿Has robado? Yo creo que cuenta hasta robar un peso, ¿no? ¿De verdad te gustan las lolis? Claro que no, es solo un chiste. ¿Te gustó el regreso de Mews? Creo que no hay nada que me haya importado menos, la verdad. ¿Quién faltó en el anime de los Summer Life 2019? Sigo pensando que Nano y Lisa, sin duda. ¿Harías gameplays? Ojalá, güey. ¿Kano Shizaki o a que sacas a Tommy? Kano Shizaki. ¿Crees que Saori Hayami se repete... ¿Crees que Saori Hayami se retire pronto? No. No creo. ¿La vida es injusta? Solo mira el coronavirus, la gente que muere y la gente que sobrevive. Yo creo que ya desde ahí vamos mal, ¿no? ¿El rebue de Edu, Karen y Hikari contra Maya y Saiyo ganaron por el poder del guión? No. ¿Crees que el tamaño o cantidad del arma esté relacionado con los brillantes de Starlight? No. ¿Saiyo Claudín debió tener su propio rebue? Tal vez. ¿Dejando de un lado el guión es Akira la más fuerte? No. ¿Has tenido novia o novio? Novia sí, novio no. ¿Estudias o estudiaste algo? Sí, tengo lo achillerato y estoy pensando en estudiar una carrera. ¿Canción favorita de qué? En general, tengo muchas canciones que me gustan. Yo no nada más me concentro en el anime, ¿no? ¿Qué animes musicales te han gustado? Eso es difícil, hay muchos animes que me han gustado. Irónicamente los animes musicales que menos me han gustado han sido de Idols. Los que más me han gustado han sido como los de banda, como los de ópera. Ópera, o sea, es raro. Por ejemplo, Nana, por ejemplo, este... Ahí tienes que yo, la verdad es que es irónico. ¿Cuántas mascotas has tenido en tu vida? Cuatro gatos y un perro. Y las ratas, no sé si cuenten. Este sello favorita en general, Saori Hayami, creo que ya lo dije, ¿no? ¿Animales favoritos gatos? ¿De los conciertos de Starlight, cuál te gusta más? ¿Qué canción te sabes del anime de memoria? Ninguna. ¿Cuál es tu anime favorito? Death Note, tal vez. ¿Cuál es tu personaje favorito del anime? No tengo. ¿Canción favorita de Starlight? Ya lo dije, ¿no? Sí, ¿no? ¿Youtuber favorito? No tengo. ¿Canción de anime favorita? Está difícil. Powder Snow, tal vez. Aunque ayer estaba escuchando Perfect Free, está muy buena. Está muy difícil. ¿Has jugado Danganronpa? No. ¿Has conocido algún suscriptor? Sí. ¿Por qué te pasaste a Facebook? Por la ley copa. ¿Aparte de rap, qué haces? Actualmente nada. Actualmente no, nada de música. ¿Tocas algún instrumento? Actualmente no, pero tocaba piano y guitarra. Por una lesión lo dejé. ¿Juego favorito? Me gustan mucho los juegos en general, está difícil. ¿Deporte favorito o fútbol? ¿Has jugado a Surlane? No. ¿Te has subido a un escenario? Muchas veces. ¿Te gustó el manga nuevo de Death Note? Sí, está muy chido. ¿Caricatura favorita de la infancia? Ay, hay muchas que me gustaban. Recién estaba viendo caricaturas de antes que me gustaban. ¿Te han detenido antes? Sí. ¿Cuánto más seguirás en YouTube? No tengo idea. ¿Tomas y fumas? No. ¿Has tenido pareja otaku? Sí. ¿Tú eres otaku? No. ¿El mundo cambiará tras el virus? Tiene que. ¿Qué signo eres Pisis? Te conocí en la Friki Plaza. ¿Me recordás? No. No sé, no hay nombre. ¿Conoces el mar? Sí. Sí, es mojado. ¿A qué se yo te le declararías? A ninguna. ¿Tacos favoritos? ¿Carnitas, tal vez? ¿Ha sido otro país? Sí. ¿Qué equipo favorito? No tengo, pero diría que América por la infancia. ¿Cantante occidental favorito? Hay muchos también. Me encanta. Yo escucho todo tipo de música. ¿Crees que le vaya bien a Morfónica? Sí. Sí, depende. De nuevo, define bien, ¿no? Ay, mío. Ay, vaina. Ay, vaina. Mi cuito es perfecta. Me gustaría saber qué defecto tiene. ¿Le has hecho algún cover a Bang Dream o Starlight? No. ¿Crees que vuelva a Dragon Ball Super? Pero ojalá. ¿Cómo es que tienes tan pocos subs si tu contenido es genial? No lo sé. ¿Te has encontrado con algún...? ¿Te has enamorado de algún suscriptor? ¿Enamorado? No. ¿Harías un 50 cosas de mí? No, la verdad no. Creo que no. ¿Qué crees que pensaría en las sellos si conocieran lo que haces? Nada. Yo creo que no. Nunca me he puesto a pensar en ello. ¿Al canal te cambió? Algo. ¿Kira o cero? Cero. ¿Tenías un táctil anime a ti mismo? Sí, lo he hecho. ¿Has pensado en volverte actor de doblaje? Si en algún momento... Ya es todo. 107 preguntas. Dios mío. No creo que haya pasado los 5 minutos. Ay, güey. Ok. Le paramos aquí. Este... Ok. Ya profundizaré un poquito más adelante en algunas preguntas. Pero lo que quiero decir ahorita rápidamente es dos cosas que el por qué hago el tag del anime. Y por qué compartí los videos, ¿no? Más información abajito en descripción. Ahí encontrarán un video en el cual hablé de ello, ¿no? Primero... ¿Por qué compartí los videos? Bastante sencillo. Yo hace como un año, más o menos, me invitaron a ser este... No sé cómo se le diga, moderador o no sé. De una página de Robo Starlight que tenía como 2.000 seguidores o algo así. Me invitó una chica que conoció mi página. Le gustó las pendejadas que escribo. Porque yo escribo pura pendejada a lo que me gusta. Obviamente, todo en sentido de broma. Nunca real. O sea, realmente... Pues la... Güey. Yo creo que tienes que ser muy tonto, güey. Para no notar que todo es este... En sentido de broma. Entonces, este... Obviamente, si yo digo... Shindaman es hija de ahí vaina. Pues es broma, cabrón. No mames. Tienes que ser muy tonto para ofenderte o decir... No, no lo es. Pues obviamente. Entonces, este... A mí me invita, güey. Y me dice... Bueno, me dice un par de cosas de lo que va a ser y tal. Bueno, yo al final acepté. Quería ver cómo era la onda. Dije, pues igual me acostumbro. Igual no. Fui todo. Y empecé a ver cosas como que no me gustaron. Recibí un par de mensajes de moderadores que me querían ayudar. Supuestamente con la ortografía y demás. Yo admito que mi ortografía es de la chingada. Porque yo escribo muy, muy rápido. Yo voy escribiendo en la tecla. Y me vale verga cómo voy escribiendo. ¿Por qué? Porque así escribo en mi página. Obviamente, si es un este... No es como que yo tenga mala ortografía, güey. Realmente. O sea, es como que... Si yo tengo que hacer un documento importante... En el cual tengo que comunicar algo realmente importante... Pues trato de que mi ortografía sea buena. Pero si es una página, güey. En la cual estoy escribiendo pura pendejada... Pues me vale una hectárea de chorizo, güey. Este... Me vale una hectárea de chorizo. Entonces voy bien rápido, güey. Escribo sumamente rápido. Entonces, este... A veces, este... Las letras de algunas palabras las cambio y demás. O sea... Realmente me... Se me va ese desmadre muchas veces. Porque sí tengo una... Una manera de escribir que es súper frenética, güey. Pero no es como que tenga mala ortografía, güey. O sea, realmente si... Si yo me pongo realmente a hacer yo este... Un documento importante, güey. Que yo sé que va, no sé, güey. Un trabajo, un trabajo de escuela o lo que sea. Yo sé que lo tengo que hacer bien. O sea, es hasta obvio. Pero, güey. Aquí me estoy dedicando a ser pura pendejada, güey. Entonces, si ustedes ven mis guiones, güey. Yo los escribo sumamente rápido, güey. Por decir, voy viendo las reacciones. Y cuando escribo yo una reacción... Yo voy escribiendo conforme va pasando el capítulo. Entonces, tengo que escribir sumamente rápido. Porque si no, el capítulo se me va, güey. Entonces, tengo que escribir sumamente rápido. Mientras va pasando el capítulo. Y mientras voy pensando la idea de lo que quiero hacer para la reacción. Entonces, es un desmadre, güey. Y voy sumamente rápido, güey. Y escribo sumamente rápido. Y me acostumbré a escribir sumamente rápido. Aunque sea de la verga. O con que yo le pueda entender. Es lo que yo busco, güey. Con que yo le pueda entender. Obviamente, voy con esa idea yo, güey. Y yo le pregunté a esta chica antes de invitarme. Mira, yo escribo así por esto. Esto y esto. Yo le dije, mira, yo hago esto. Yo escribo así por X o Y razón. Yo le pregunté antes de que me invitara. Yo le dije, mira, esto está así. Yo escribo así. No tienes ningún problema. No. Ok. Bueno, ya una vez que llegué. Yo recibí como tres solicitudes de mensajes. De algunos moderadores de ahí. Decir. No quiero ser pedante. Pero me gustaría ayudarte con tu ortografía. Y no sé qué. Yo ni le respondí. ¿No? Este. De entrada no me sentí en ningún momento cómodo en la página. Hubo cosas que no me gustaron. Y simple y sencillamente yo dije. ¿Sabes qué? No me quiero meter en la bronca yo. De sentirme cada vez más pinche presionado. Porque X o Y cosas no les gustaron. ¿Sabes qué? Mejor voy por mi parte. Y ahí ya vean lo que les gusta. ¿No? Cada quien lo suyo. Esa fue la razón del por qué yo me salí de la página. No tuve contacto con nadie. Nada más yo me salí. Dije. ¿Sabes qué? Yo prefiero yo seguir en lo mío, güey. Y ya no meterme en más problemas. Porque yo sé, güey. Porque yo vi varias personas de ahí. De entre los seguidores de ahí. Que también tenían una manera de hacer. Como tipo te digo esto, güey. Pero es a huevo esto, ¿no? Porque pues yo lo digo y tal, güey. Y no. Y por ejemplo, por decir. Decían. Es que Haruki Watemoe Kako Isumi suben sus programas completos a su canal de YouTube. Cosa que es totalmente falsa. No suben sus programas completos. No pueden, güey. Suben una parte gratis. Es una parte gratis, güey. Que es de su programa de Nikonama, güey. Y luego el programa de Nikonama dura como hora y media, güey. Pero suben como media hora en el canal. Eso es hasta obvio, güey. ¿Por qué, güey? Porque es pagado. Es contenido pagado. Pero estaba un güey de necio. Y súper soberbio, güey. De no, güey. Sí, a huevo que sí lo suben. Cosa que es falsa. Entonces yo a algunas personas, pues yo les pasaba los videos y demás. Esto ya de buena onda yo por fuera de la página, ¿no? O sea, yo desde mi cuenta de Facebook iba, buscaba la cuenta y les pasaba los videos. Así. Eso es muy distinto. Pero yo decidí salirme por ese motivo. Pero antes de eso, yo en la página yo comenté en algún momento cosas como, por ejemplo, que Momo Yokoyama se iba a retirar. Que es algo que ellos no sabían. Que el nombre real de Majotomita no es Majotomita. Es Majo Asada, que fue futbolista. O sea, incluso hay videos que me encontré de Majotomita fallando un penal, güey. Fallando un penal. Lo voy a poner aquí. Majotomita hundiendo al careza de mis amores, güey. Me dolió, güey. Este, pero bueno, este, a lo Messi, ¿no? A lo Messi. Este, bueno, pero el punto es ese. Que cuando yo comenté ese tipo de cosas, la gente no lo sabía, güey. ¿Sabes? O sea, la gente no lo creía, güey. Yo incluso, yo tenía fotos de Majotomita. Cuando hice un video hace mucho de detrás de Robo Starlight. Busqué fotos de Majotomita siendo futbolista. Y la gente no lo creía, ¿no? Hasta que ya puse la imagen y mira, ahí está, ¿no? Pero sí hubo un par de personas que sí te comentan de una manera como arrogante, provocativa, ¿no? De no es cierto, ¿no? Y una forma de provocarte, ¿no? Y a mí ese tipo de cosas, yo sé que a mí me van a llevar a explotar, güey. Porque yo soy sumamente hablador, güey. Entonces, yo sé, yo sé, güey, que cuando llevo, yo sé, güey. Cuando hay cosas como pruebas, güey, está cabrón, güey. Y yo sé que discutir en Facebook, Twitter y en todas estas pinches redes, eso es una puta inutilidad, güey. Entonces, a mí yo sé, güey, que me iba a explotar en algún momento. Y dije, ¿sabes qué? Mejor me voy. Por eso directamente lo dejé. Pero a mí lo que me sorprendió, a mí lo que me sorprendió fue ver eso. Que hay gente que no sabía que Majotomita no se llamaba Majotomita. Que Mueka Koizumi ya estaba en Love Live, güey, en ese tiempo. O sea, antes de que se anunciara, güey, ya estaba en Love Live en el juego, güey. Yo lo dije en el video de Mueka Koizumi. Y que Mueko Koizumi ya más iba a retirar, güey. O sea, realmente ese tipo de cosas no lo sabía mucha gente en una página de 2.000 personas. En mi página somos menos de 200. Yo dije, güey, es normal que en una página de menos de 200 la gente no lo entienda, no lo conozca. Es muy normal. Lo que es interesante es que de 2.000 personas no lo conocían a nadie, ¿no? O sea, como que nunca se hizo un post o algo así. Hay muchas cosas que mucha gente no sabe. Y publicaba videos y publicaba imágenes de videos que la gente no encontraba. Dice, a ver, Tebra, güey, tengo un gran poder. ¿Cómo voy a abusar de él, no? Tengo un gran poder. No, pero o sea, realmente fue como de, bueno, podría yo hacer esto, güey, pero ya por mi parte, ¿no? Yo dejo esta página y me voy por mi parte y hago esto. ¿Por qué? Porque no estoy cómodo acá. Entonces yo dije, bueno, cada quien lo suyo. Ahí está tu página, muchas gracias. No me gustó, no me sentí cómodo en ningún momento. Me fui a la mía y dije, bueno, voy a hacer lo que siempre me ha gustado y siempre va a ser así, ¿no? Por eso, puta, güey, si no dejé, güey, que me anduvieran ninguneando los Love Liveers, güey, menos voy a dejar que me ninguneen, güey, en una página, güey. Entonces mejor me fui a mi página, güey, y dije, bueno, voy a hacer lo que yo quiera y voy a hacer lo que yo quiera en YouTube y voy a seguir haciendo lo que a mí me gusta, ¿no? Al final del día, este, decido hacer esto no por buena onda. La realidad es esta, en primera, porque yo no estoy obligado a pasar ni madres. Esa es la realidad de las cosas. Nadie lo está. Quien te diga, no, sí, no es cierto. No, no, esto para empezar no es de nadie. No es mío, no es de, no es tuyo, no es de nadie. Es de la empresa. Lo que estamos haciendo ya de entrada está mal. No estoy obligado y tampoco están obligados. Eso sí quiero que lo entiendan muy claro, güey. La gente, si afuera, güey, más allá de mí, güey, más allá de otras personas, les dice es que estás obligado a compartirlo. No es cierto, no les crean. No, de entrada lo que estamos oyendo está mal. Háganse a la idea. Eso en primera. Este, una forma es que muchas cosas ya no están en YouTube, ya no están en páginas y es medio difícil de conseguir algunas cosas. Entonces decidí como que mover algunas cosas para que, algunos videos por decir de que ya no se perdieran, ¿saben? Como por decir, este X video ya no está en YouTube y tal, un fragmento de cinco minutos, ¿no? Y ya no está en YouTube. Yo lo que quiero es que se mueva y así la gente lo va a seguir teniendo y se va a seguir moviendo. O sea, no va a desaparecer. Esa es una buena forma. Este, y lo otro que me han preguntado más allá es por qué yo tenía como 60 gigas y la última vez que revisé ya eran 100. Este, es que van subiendo, güey. La última vez que revisé eran como 100 gigas. Este, bueno, contando con ciertos, güey, no, o sea, si quitas con ciertos sí son menos. Este, checando la razón, yo creo que del por qué tengo tantos videos es porque siempre he sido así como un coleccionista, la verdad. Yo desde trabajé, trabajé en una, en un café internet y yo me dediqué a hacer mugens, juegos, para que no entienda quién es el que es el mugen. El mugen es un, el mugen es un, este, un juego de 2D de pelea al cual puedes meter a cualquier personaje. Yo llegué a hacer mugens como de mil personajes, cien personajes, así súper cabrones, güey. Súper pendejo, güey, porque después te das cuenta que no puedes programar así como te gustaría, güey. Te empiezan a salir los mismos. Pero está, está interesante, ¿no? Entonces yo así, güey, súper coleccionista, güey. Después llegaron series, güey. Después llegaron animes y coleccionaba capítulos, güey. Y después llegaron, este, videos de canciones de openings y coleccionaba, güey. Y después llegó Acabingo, güey. No Acabé, Acabingo, güey. Y coleccionaba videos de Acabingo, güey. Fue lo más que he coleccionado, güey. Fueron como 80 gigas. Aunque tiene su truco, güey, porque la realidad de las cosas es que muchos capítulos pesaban 500 megas. Entonces háganse la idea. Este, luego después de Acabingo fue Love Live, güey. Ahí sí fue poquito, fueron como 8 gigas, la verdad. O sea, este, luego llegó Bang Dream y Starlight y junta a los dos, cabrón, y fueron como 60 gigas. Y ahorita cuando me di cuenta ya tenía como 100, güey. Entonces realmente es como que muy mío coleccionar cosas así. Y después de darme cuenta y decir, vertebra, güey, como que debería borrar esto, ¿no? O sea, como que necesito el espacio, güey. Porque sí, y me suele pasar, ¿eh? Me suele pasar, en algún momento coleccionaba canciones, estaba muy metido en la música general. Entonces yo coleccionaba canciones de general. O sea, mago de Oz, rock, rap, cosas así muy en general. Que sigo teniendo videos, pero ya no a gran escala como antes. Entonces sí, es algo muy mío, la verdad. Hasta acá vamos a parar en la parte 1. En la parte 2 vamos a profundizar un par de preguntas que lo dije. Hay un par que están interesantes y que no quiero dejar como al aire. Y ya veremos qué onda.